Bueno, vamos a hacer un truco con monedas. Trata de dos personas, dos ladrones, que se llaman Pedro y Juan, y van a robar un banco. Roban el banco, esconden el botín, resulta de que a Pedro y a Juan los llevan presos. Entonces, se escapan de la cárcel y van por el botín que habían escondido antes que los detuvieran. Entonces, se empiezan a repartir. Se lleva una parte Juan, otra Pedro, Juan, Pedro, Juan, y en eso aparece, se escucha un patrullero que aparece, y ellos agarran y prefieren esconderse en la oscuridad hasta que pase el patrullero. Una vez que la policía se va, deciden de vuelta volver a contar el botín, entonces reparten de vuelta y empiezan de vuelta a repartirse. Una Juan, otra Pedro, otra Juan, otra Pedro, otra Juan, y Juan, que era más ambicioso que Pedro, decide llevarse la última parte. Pero no solamente se va a llevar la última parte, sino que observen que es lo que llevó cada uno. Y bueno, Juan se llevó con mejor parte que Pedro. Chau, gracias.